mmm... Hola de nuevo a todos y soy Kalina Rafing bienvenidos a TodoVapor. Regresamos hoy con revisión hoy deinte mod y de un claro visador aunque esta vez no es que vengan en formato kit sino que me han enviado por un lado el mod y por otro lado un clarionizador imagino que también afectó de darle un poco de publicidad en esta revisión hoy vamos a ver de cerca el mod el aubeid druga foxy y también su clarionizador el skynet así es como me han llegado a mí el mod por un lado el clarionizador por otro aunque no descarto que también los puedan vender en formato kit cosa que sería bastante habitual aubeid es una marca que ya lleva también bastante tiempo en el mercado y no creo que necesite demasiada presentación una marca de estas chinas que ya lleva bastante tiempo sacando productos y que tampoco han sido de mala calidad vamos a ver qué tal escapa este de hoy así que no perdemos mucho tiempo vamos a la mesa y lo vemos de cerca os espero bueno pues estas son las presentaciones en las que me han llegado estos dos productos este druga foxy de aubeid y el clarionizador el skynet de momento me los han enviado así por separado así que así vamos a verlo vamos a echar un mitacillo primero al clarionizador el clarionizador viene en esta presentación muy muy sencilla como veis una pequeña caja de plástico transparente en la que han querido simplificarle mucho la vida a los revisores de youtube aquí como veis nos pone incluso en letrerito que es cada cosa aquí vemos que trae una resistencia adicional de malla de 0.15 ohmio un depósito un depósito extra de menor capacidad que recto de 3,6 mil litros y dentro de él una bolsita de toricas de recambio y por supuesto el clarionizador en el que aquí abajo nos especifica que con este cristal tiene 5,1 mililitros de capacidad pues vamos a echar un rapidísimo vistazo a este clarionizador a este skynet de aubeid vamos a empezar como siempre por la parte de arriba donde nos encontramos un drip 810 bastante anchote y no nos incluye ningún tipo de recambio es de los que viene con la tórica por aquí por la parte interior y nada más destacable por ahí la tapa de rellenado simplemente con más o menos un cuarto de giro o media vuelta ya sale debido a que los filetes de rosca son muy muy ancho y es digamos un desenroscado rápido aquí arriba lleva lo que es el sello para que no se nos escape el líquido la entrada de líquido ahí como veis por los dos laterales bastante amplia y una chimenea de subida de vapor que se encuentra en un grado intermedio tirando más bien hacia ancha por lo tanto puede ser que consigamos buenas producciones de vapor aquí tenemos la parte digamos lateral donde vemos el cristal que aumenta la capacidad 5,1 como nos pone ahí y en la parte inferior el anillo de regulación de aire por triplicado todo bastante estándar de lo que vemos en el mercado con tope tanto al abrir como al cerrar por la parte inferior los marcajes habituales y un pin que sobresale un poquito suficiente si lo queréis utilizar en modo híbrido el desmontaje también como siempre desenroscando de la parte inferior accedemos a lo que es la base junto con la resistencia resistencia que es igual a la que hemos visto que viene de recambio una resistencia de malla de 0,15 ómnios recordad siempre que antes de la primera utilización de cualquier claromizador tenemos que humedecer un poco el algodón para evitar que en la primera calada quemarlo y que ya esa resistencia quede mal ya durante toda su vida útil y ya terminamos de rellenar hoy con un poquito de orange de more líquida y ya todo visto en el claromizador un claromizador como habéis visto todo súper estándar así que vamos a dejarlo ya un poquito por el lateral y que se moje todo bien antes de su utilización bueno y vamos ya con la parte importante de esta revisión el mod este aubave druga foxy el empaquetado muy básico con esta parte aquí transparente que ya nos deja entrever el mod por dentro y una vez que abrimos nos encontramos con el mod y debajo de este un pequeño manual de instrucciones y aquí os presento al druga foxy de aubave un mod como veis de corte muy muy clásico muy muy sencillo en cuanto a sus líneas exteriores y en el que no han querido hacer ningún alarde de diseño extraño ni luces ni pantallas ni nada como veis no veréis casi ni botones por la parte exterior a excepción del botón de disparo vamos a ver un peso y dimensiones en cuanto a la altura 93 milímetros una anchura de 48 milímetros y una profundidad de 28 milímetros y en cuanto al peso 215 gramos que lo convierten en un mod bastante contundente bueno pues vamos a empezar ya a ver en detalle este druga foxy de aubave vamos a empezar a verlo como siempre de arriba abajo no creo que nos extendamos demasiado debido a que se trata de un mod bastante simple y vamos a empezar por la parte superior como siempre donde lo primero que nos destaca es este magnífico cabezal un cabezal con una superficie muy muy grande una plataforma gigantesca en la que nos pone aquí quick release eso es un sistema que se ha sacado aubave de la manga que funciona con este pulsador que veis aquí que si veis en detalle la parte de dentro del cabezal al pulsar como veis la rosca está partida por la mitad y abre lo que sería la rosca del atomizador eso lo que nos permite es la inserción o quitar el atomizador de manera muy rápida de manera rápida apretando el pulsador metemos el atomizador soltamos y ya se queda cogido lo que sí es cierto que después habrá que dar algún poquito de vuelta adicional si puede ser un poco más práctico a la hora de quitar el atomizador ya que podemos pulsar y directamente quitarlo sin tener que dar vuelta al atomizador una función que creo no haberlo visto nunca en ningún otro modo así que por aquí sí que han tenido cierta innovación podréis conectar atomizadores de hasta 25 milímetros sin que sobresalgan de la parte superior del mod y pasamos ya a ver las zonas laterales en esta parte de aquí no tenemos absolutamente nada totalmente redondeado y del color digamos del cuerpo del mod existen dos colores que yo haya visto uno que digamos es más plateado y este que es más color un metal lo único que tenemos aquí en esta parte en esta parte superior lo que es la zona del pulsador para sacar los atomizadores y en el otro lado nada y el botón de disparo únicamente aquí en la parte de arriba botón de disparo que va bastante bien en cuanto a la pulsación en la parte inferior nada sólo aquí unos grabados con la marca a v y el modelo fox y una salida de ventilación y pasamos a ver ya lo que es la zona trasera y delantera de las tapas en la parte trasera es donde encontramos la tapa de batería una tapa que lo único que ve que como veis tiene aquí este grabado de como de druga y este patrón que lleva aquí como de rombo bastante clásico bastante bonito las tapas ambas se quitan metiendo el dedo por aquí por la parte inferior y aquí que os quiero que veáis ya el primer detalle las tapas son de plástico y llevan dos imanes uno aquí y otro que debería estar aquí en la parte de arriba pero que en mi unidad se ha despegado ahí como veis hay un único puntito de pegamento que se corresponde con ese que está ahí en el imán muy poco pegamento al que traía ese imán y se ha desprendido sin más suele pasar en algunos mods pero lo tendremos en cuenta como punto negativo las tapas como digo son de plástico bastante flexible se ven bastante blanditas pero una vez que quedan puestas la verdad es que no se mueven prácticamente nada esta de la batería no se mueve nada en absoluto y no anda no da mayor problema en la parte interior cintita para extracción de batería orientación de batería perfectamente marcado en el fondo de la bahía y nada más destacable por aquí por la parte trasera vamos a aprovechar para meter una batería está con el positivo hacia arriba y la otra con el positivo hacia abajo y la zona delantera la tapa es muy muy similar también se quita metiendo el dedo por aquí y aquí donde tendremos acceso a los restos de pulsadores del dispositivo el botón de menos y demás como veis aquí también está aquí dentro la pantalla una pantalla que como veis es muy muy pequeña y con la información mínima debido a que se trata de un mod con un funcionamiento muy muy simple y una cosa que sí me ha gustado mucho es este diagrama que viene aquí digamos explicando la ley de on o todas las aplicaciones que podemos hacer con la ley de on para distintos factores como voltaje potencia resistencia a intensidad esto la verdad que me ha gustado mucho este detalle y nos puede servir en algún momento determinado como chuletilla para calcular alguna cosa como veis tienen aquí también un imán que se corresponde con otro que hay aquí en la tapa y otros dos en la parte superior que se corresponden con la zona de los pulsadores o sea se pegará el imán sobre los propios pulsadores el funcionamiento es muy muy sencillo la pantalla como veis es muy muy pequeña y simplemente nos indica la potencia y la resistencia del atomizador que hayamos puesto y el nivel de batería nada más si queremos cambiar de modo pulsando los dos botones a la vez pasamos directamente al modo de voltaje variable en vez de subir y bajar potencia bajaríamos voltios y la verdad es que esto es todo lo que tiene este modo no tiene nada más como veis un mod con un funcionamiento muy muy sencillo una vez que colocamos la tapa la pantalla se ve bastante poco así con la tapa quitada no está mal es bastante luminosa pero como veis esto es un poco ahumado y hace que la pantalla se vea bastante oscura y cueste bastante verla sobre todo cuando estamos en la calle y creo que por aquí ya lo tenemos todo visto vamos a ponerle ya el atomizador y os enseño una imagen de cómo quedaría este conjunto de este druga foxy más este sky net ambos de aube bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os han parecido de cerca estos dos productos de aube el druga foxy y el clarinizador sky net de la misma marca como veis ambos se tratan de dos productos muy muy tradicionales en cuanto a diseño el clarinizador se sitúa en la línea de todo lo que viene de marca china un clarinizador digamos estándar y el mod de una línea muy muy clásica como he visto un diseño bastante sobrio de los que a mí me suelen gustar vamos a pasar a ver puntos positivos y negativos de ambos productos vamos a empezar por el clarinizador respecto del clarinizador vamos a terminar muy rápido con él ya que es un clarinizador como hemos dicho que se sitúa en la media de lo que vemos en el mercado un clarinizador más que sumar a todos los disponibles que hay en el mercado actualmente clarinizador de 5 mililitros y un poquito de capacidad entrada de aire con tope en ambos lados la tapa de rellenado que si me ha gustado que es un rellenado rápido o simplemente con un cuarto de vuelta a la tapa ya la retiramos y una resistencia de malla de 0.15 que también se sitúan en lo que estamos viendo últimamente en todos los clarinizadores que van saliendo un clarinizador que no había utilizado antes de la revisión lo he cargado ahora he estado dándole un rato antes para ver el rendimiento y no he encontrado ninguna cosa excepcional ni tampoco ningún punto negativo importante para hablar de rendimiento lo tenemos puesto en 80 vatios el máximo de su rango de utilización que es entre 60 y 80 según el fabricante vamos a ver un poco el tema del rendimiento ya imagino que no veréis prácticamente nada al menos yo no veo la cámara el rendimiento como veis también se sitúa en la línea de lo que son estos clarinizadores un rango de potencia que me ha gustado está bien no es demasiado elevado un poquito por encima de mis gustos pero no es ese rango de potencia de 90 100 110 vatios que vemos en otros fabricantes también normalmente de origen chino la resistencia en cuanto a evaporada lo estáis viendo 80 vatios saca una buena producción de vapor no es demasiado poco denso tiene una buena densidad y el sabor tampoco está mal no es el mejor que haya probado en clarinizadores pero no está nada mal incluso el drenaje como habéis visto hemos dado tres caladas seguidas han estado dando unas cuantas más probándolo y el drenaje también es bastante constante y no me ha dado ningún tipo de problema en ese aspecto permite caladas muy seguidas a 80 vatios que es su máximo recomendado y drena perfectamente así que el clarinizador lo dejamos visto y le damos un aprobado bueno vamos a pasar a ver lo que quizá sea lo más interesante de esta revisión que es el mod el druga foxy un mod que estéticamente como os digo me ha gustado bastante porque a mí me gustan mucho los diseños clásicos y sobre todo los menú así tan sencillo ningún tipo de menú ni nada simplemente subir y bajar potencia o incluso también la opción de voltaje variable un método de utilización que también me gusta bastante vamos a ver puntos positivos y negativos hoy vamos a empezar por los positivos y después hablamos de los negativos el primer punto que quiero destacar es su diseño un diseño muy clásico muy minimalista un diseño como vemos con los botones de subir y bajar en oculto la pantalla muy pequeña y también oculta detrás de la tapa lo cual hace que el resultado final sea prácticamente la estética como si fuera de un mod prácticamente un mod mecánico como veis únicamente por fuera el pulsador de calada y este otro botón para lo que es soltar el atomizador el quick release este que le han colocado aquí en la parte de arriba así que el primer punto que quiero destacar es ese su estética muy clásica que si os gusta este tipo de mod os puede llegar a gustar el siguiente punto positivo es la sensación de solidez que transmite este dispositivo empezando por el cabezal como he visto un cabezal muy grande con una plataforma gigantesca después el peso que tiene que hace que quede bastante contundente y que dé mucha sensación de solidez incluso la pintura le he dado bastante usado este mod y ni siquiera por la parte inferior se ha arañado demasiado el hecho de que sea tan liso por la parte exterior tan contundente tan pesado y que nada se mueva la tapa trasera de batería no se mueve nada y la delantera tiene un ligerísimo movimiento pero que tampoco se nota en mano hacen que dé una sensación de muchísima contundencia de muchísima calidad en mano así que ese es otro punto que quería destacar el siguiente punto positivo al menos en mi opinión es su sencillez de manejo como habéis visto nada de preguntas raras de nuevo atomizador ni nada de eso simplemente colocamos la potencia que queramos o es si queremos el modo voltaje variable el voltaje que queramos y a vapear eso es una cosa que siempre destacó como punto positivo y ya hemos visto hace poco algún mod de estas características aquí en el canal y ya he dicho siempre lo mismo me gusta que se esté teniendo cierta tendencia por algunos fabricantes de abandonar los menús complejos e irse a diseño muy clásico muy sencillo simplemente subir y bajar para que sea más fácil todo más sencillo y no nos tengamos que calentar la cabeza con menú extraño y el último punto positivo que no influye para nada en lo que es el manejo ni la utilización es ese detalle que han tenido de colocar toda esta tablita de la ley de ohm aquí debajo de la tapadera lo cual me parece bastante curioso y también puede llegarnos a ser bastante útil para hacer algún cálculo quiero destacar un par de puntos que no considero ni positivo ni negativo pero que creo que son importantes también que tengáis en cuenta uno de ellos es el tema de la pantalla la pantalla muy pequeña y además lleva esta cobertura oscura por la parte exterior eso hace que en el exterior en la calle no se vea muy bien los datos de la pantalla pero tampoco lo considero demasiado importante primero porque todos los ajustes lo haremos con la tapa quitada y así la pantalla si se ve bien sigue siendo pequeña pero si es bastante luminosa y una vez que tengamos hecho el ajuste que queramos le vamos a colocar la tapa encima y como los botones quedan ocultos no hay posibilidad de que nada se mueva así que no tendremos mucha necesidad de estar mirando la pantalla y además eso va en beneficio del diseño que le han querido dar para que quede igual por los dos lados y no se vea una pantalla en un lado y otra y en el otro lado no así creo que por el diseño queda bastante bien y esa pantalla así pequeñita y oscura favorece el acabado final y otro punto que quiero que tengáis en cuenta es el tema de la potencia y el voltaje la potencia es únicamente hasta 150 vatios para mí es más que suficiente y la mayoría de mod que nos dicen que dan potencia superiores después no son capaces tampoco de desarrollarla y para un vapeo normal de 70-80 100 vatios no hay mayor problema lo donde se ve quizá un poquito más de problemas en el tema del voltaje variable únicamente sube hasta 6.5 voltios no es un mod que tenga una regulación de voltaje muy muy alta así que si os gusta vapear con resistencia de muchas vueltas de bastante omniaje y a potencias altas no podéis alcanzarlo debido al corte de 6.5 voltios que tiene el mod al menos debería haber sido del voltaje de las baterías 8 8 con 4 voltios hubiese estado bastante mejor no influye demasiado tampoco para un uso normal pero son dos puntitos que quiero que tengáis en cuenta bueno pues vamos a pasar a ver los puntos negativos que creo que es donde va a estar la verdadera amiga de esta revisión vamos a empezar con los puntos negativos con el sistema este de quick release que se han sacado de la manga aunque han querido aquí innovar y sacar algo que fuera un avance en cuanto al manejo de los dispositivos de vapeo que tenemos no creo que les haya salido todo lo bien que debiera lo primero es que creo que aporta un poco más de altura extra al mod que le hubiera venido bastante bien recortar con ese con ese sistema seguramente le hayan añadido unos 3 o 4 milímetros adicionales que le hubiera venido bastante bien de recortarse los al mod también lo hubiera aligerado un poquito lo segundo es que el sistema no es todo lo operativo que debiera para sacar el atomizador siempre le damos al pulsador y el atomizador no se cae ahora hay que darle un poco de juego para que salga eso me hace a mí preocuparme por la duración de la rosca tanto del cabezal como que también me pueda dañar las roscas de los propios atomizadores cuando lo metemos también pasa tres cuartos de lo mismo lo metemos soltamos y todavía hay que darle una media o una vueltecilla adicional para que termine de hacer todo la piel y el tercer problema que me ha dado esto este sistema de quick release es que tuve una fuga en un RTA que tenía instalado el algodón no quedó bien colocado y se empezó a filtrar durante la noche y el líquido se fue metiendo entre la parte superior y ese pulsador del quick release que ocurrió se metió todo el líquido por dentro del mod hizo que saliera líquido por la zona de los pulsadores líquido por la zona de la pantalla y probablemente todavía esté todo manchado de líquido por la parte interior también si estáis con RTA o si se os queda la entrada de aire digamos orientada hacia el pulsador podrías tener ahí cierta condensación que con el tiempo puede hacer que se vaya filtrando poco a poco cuando tuve esa filtración de líquido la pantalla se puso durante un día oscura no se veía prácticamente nada incluso sin la tapa luego estuve soplándole secándole haciendo intentando que saliera el líquido de la pantalla y parece que se ha recuperado pero se puede haber quedado ya digamos oscura para siempre lamentablemente esto ha ocurrido por la filtración que tuve pero si hubiera tenido otro diseño el mod probablemente no hubiera ocurrido otro punto negativo es el pulsador aunque el pulsador es bastante cómodo está bien ubicado me ha dado algunas veces falsas pulsaciones no es todo lo fiable que debiera hay veces que pulsas en alguna zona y no pulsa bien parece que poco a poco va un poco cada vez mejor pero al principio muchas veces le daba y no respondía el tercer punto negativo es el imán de la tapa el imán de la tapa que esto puede ocurrir prácticamente con cualquier mod pero un imán al que le han puesto muy poca cantidad de pegamento y se ha desprendido no ha sido por ningún golpe ni nada de eso sencillamente otro puntito a tener en cuenta como punto negativo así que en definitiva y a modo de resumen la lista de puntos negativos creo que en este caso es bastante importante creo que en este caso aunque el mod me gusta muchísimo estéticamente creo que pesa mucho para decir que es un mod que en mi opinión no es para nada recomendable si lo hubieran suprimido el sistema este de quick release la mayoría de problemas se hubieran solventado a excepción del tema del imán de la tapa que se ha desprendido esto es una cosa que puede ocurrir siempre en cualquier mod sencillamente no tenía mucho pegamento y se ha salido un poco de pegamento y lo puedo volver a arreglar pero son cosas que no deberían de ocurrir en estos mod así que en líneas generales tal como a mí me ha llegado este considero que es un mod que no es recomendable porque lo veo propenso a no durar mucho precisamente por el tema de las filtraciones por la parte superior si quitaran en todo este sistema lo hicieran un poquito más pequeño y lo dejarán normal un mod simplemente de potencia variable o voltaje variable en el que enroscaramos nuestro atomizador con esta buena plataforma que tiene superior hubiese sido un mod bastante recomendable pero con este sistema de quick release la verdad es que me ha decepcionado bastante un mod que utilizado mucho porque me gusta bastante estéticamente pero que lamentablemente tengo que darle un negativo un no aprobado en esta revisión así que nada más por el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo y darle las gracias a uveis por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros nada más un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es strong in my family